Ella trabajaba como en el de Switch 2, de hecho, ella renunció al de Switch por problemas con una transformista dentro de él. Entonces, pero mira, yo he compartido con ella, yo he compartido de forma increíble, o sea, tardes enteras de ensayo, tardes enteras de trabajo juntas. Y la verdad es que nunca vi ningún maltrato. Ahora, la pelea que viví, no puedo contarlo. No, solamente puedo decir que una le dijo a la otra que era una más ordinaria que la otra. Nada más, no puedo decir los pormenores porque no son para televisión. Eso fue como partió una y la otra respondió así, porque se agarró con una participante. Oye, entonces, ¿a raíz de qué fue esta pelea? ¿Por qué no se partió? Por un cuadro, por un evento. Lo que pasa es que estábamos haciendo un show, estábamos organizando un espectáculo, en la cual ella era una de las bailarinas mías y de la otra persona. Entonces, dentro de este cuadro, ella como que le vino el odio a Betsy por cómo la estaban tratando. Y al tener esa reacción, la otra persona reaccionó muy mal y tuvieron una discusión, la cual a ella se se fue del programa. Betsy tomó la decisión finalmente de abandonar. De realidad no sea, pero de un día a otro como que dejó de ir. Bueno, ahí estaba la Fernanda Brown contando bastante y también se ríe ella porque ella no estaba en la pelea, porque no es la protagonista de la pelea, pero nosotros sabemos la frase. ¿Cuál es? La misma frase que le habría dicho a Pablo Vargas. M-SQL. Exactamente. M, que es esta palabra que no se dice que usa para ofender a las personas gays, pero que también debería usarse para, en realidad, hablar de los hombres que le pegan a las mujeres. Y J-L, ya sabemos lo que significa. Eso mismo. Sí. Terrible me parece. Una ingrata coincidencia estos dos testimonios. Triste porque, porque no, o sea, si es que fuera cierto toda esta situación, no hay por qué, o sea, hoy día, incluso en el Festival de Viña, el contexto que vemos hoy día en el Festival de Viña es de integración, es de aceptación a la diversidad. Parte del Festival de Viña con una obertura magnífica donde se representan todas las personas, los inmigrantes que están hoy día trabajando y sacando adelante también este país. Entonces, lo que tú mencionas se contrapone totalmente al mensaje que se quiere entregar en esta jornada de entretención. Entonces, me parece tremendo, me parece, ojalá que no sea cierto, ¿no? Y aquí, claro, ojalá que no sea cierto porque después de media hora de Betsy Camino llorando, digamos, uno como que tiende a no entender mucho. O sea, ¿es su idiosincrasia? ¿Qué es lo que la hace explotar así y maltratar a la gente? Es que me gusta porque es importante esta cuya y importante también esta nota porque es también para entender que lo que está sucediendo ahora no es algo de ahora, no tiene que ver con la ansiedad de ella, no tiene que ver con ser reina, tiene que ver con qué es su carácter, es su forma de ser. Y eso a lo mejor es lo que Canal 13 nos vio en Betsy Camino. La vio muy amable al comienzo, obviamente, porque uno cuando está en un equipo nuevo, uno es amable con las personas, no muestra su cara inmediatamente. Pero bajo presión es cuando Betsy Camino, al parecer, no funciona bien y no funciona bien, digamos, faltando el respeto a todo el mundo. Y eso es lo que yo, eso es lo que a mí no me gusta mucho de ella, en cierta forma. Yo no la conozco personalmente alguna vez, nos tomamos en una fiesta una vez, estuve junto a Matías cuando ellos salían juntos. Y la verdad que no me dio esa sensación en ese momento, pero conocerla ahora, esta cara de Betsy Camino... ¿Pero qué te decía Matías, por ejemplo? Matías lo estaba pasando muy bien con Betsy. Y obviamente cuando uno está en plano moloso también es difícil. Osvaldo, pero yo vi a Betsy antes de ayer, antes de ayer en fiebre de viña, le preguntaron por Matías Vega si era su ex pololo y ella dijo que no, que su ex pololo era Julio César. Y después si se habían dado un beso o algo fuera de pantalla, le dijo no solamente piquitos para la pantalla. No, eso es falso, eso es absolutamente falso. Es que ella lo dejó absolutamente falso. A ver, ya, pero espera, pero, pero, no. Lo dejó como... Que déjame, por favor, que Osvaldo, ahonde lo que está diciendo. Natalie nos está contando que ella dijo en pantalla que nunca fue nada de... Solo para la tele. Solamente para la televisión se habían dado algunos besos que había sido como el fondo... El viaje a Cuba. ...un espectáculo mediático que no había sido real. Y tú nos dices entonces que eso es falso. Eso es absolutamente falso, eso. Ellos estaban saliendo, salieron, sí. Está bien reconocer salir, pero ellos sí se daban besos fuera de pantalla, sin cámara, sin gente. Está tratando de pasar desapercibido. ¿Y por qué lo negó? O sea, a mí me carga cuando los hombres niegan a las mujeres y también me carga cuando las mujeres niegan a los hombres. Es que a lo mejor es el fin. No corresponde, creo yo. Es que el fin de la campaña puede ser que a lo mejor ellas tengan un romance o crean un romance frente a eso. A lo mejor ya que tengan un romance posterior o que hayan tenido un romance, a lo mejor también le bajan unos puntos en la campaña a ambos. Pero lo has... No, pero lo has potenciado en el canal. O sea, si tú de repente les mandas a Cuba, ellos abrazados, de fiesta, de tal, si de repente siempre la parejita como Martín. O sea, todo era como que, ah, Betsy, ah, me amé, ya. O sea, obviamente llega, que a mí me ha extrañado, ¿eh? Llega a todas las actividades de este reinado y resulta que están como separados. O sea, nunca se ha visto una onda muy especial. Dices, bueno, habrán peleado. Pero si de repente en un programa de televisión, que yo también lo estaba viendo, lo niegas como que no, 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 esto es truco para la tele. Entonces lo que estás haciendo en ese momento sentada contando también es truco para la tele. Ahí también empieza a desestabilitarse un poquito su propia credibilidad. O sea, acabamos de pillar en una mentira a Ben Chica Vino. La acabamos de pillar en una mentira flagrante. No hay por dónde, de verdad, o sea, yo no sé por dónde agarrar a esta chica. O sea, en el sentido de por dónde entender y empatizar con ella y decir, ¿qué te está pasando? O sea, porque de verdad, a mí hay situaciones que me dan pena. Espérame, espérame, espérame un poco, ¿estamos usando redoble de tambores? ¿Qué pasa? Así es. Estoy nervioso. Obviamente, obviamente, no nos hemos quedado solamente con la versión de Fernanda Brown. Mientras te muestro lo que está sucediendo en Viña del Mar, donde a Michael Roldán ya le han metido 18 goles más, solo en el segundo tiempo. Y los que le quedan por meterle. Atención, estamos invitando a todo el público a votar por Camila y por Michael en el sitio de Radio Pío Pío Chile.cl. La verdad. Excelente. El tema de las reinas, donde Camila va liderando, aquí lo tengo, mirá, ahí está, en primer lugar, con más de 60.000 votos y sacándole 20.000 votos de ventaja a su competidora más cercana, que es Lisandra Silva. Pero como te decía, Alejandra, música tensa, obviamente le preguntamos a Betsy Camino por esto, ¿no? Esta pelea de la que nos habla Fernanda Brown, en la cual nos dice que ella, nuevamente, por una coreografía, tal como sucedió con Pablo Vargas, habría tenido una discusión que terminó con un feísimo, pero muy feo, epíteto de parte de Betsy para Gia Gunn, la transformista que vino como estrella de The Switch 2. ¿Quieres saber qué dijo Betsy Camino sobre esta pelea? ¡No, Dios mío! Hace, es que yo estaba en Morandé con compañía, en ese momento, yo estaba de bailarina y me contrataron para The Switch, de bailarina también en el cuerpo de baile. En Morandé se me dio la oportunidad de hacer pequeños sketches, entonces recibí un llamado de la INA y entonces la INA me dice, mira Betsy, llevas ya ocho meses con nosotros, eres súper aperrada y nosotros, bueno, la verdad, vamos a hacer un personaje nuevo, vamos a hacer un personaje de Franchela, donde hay una niña que es extranjera, queremos a alguien limpio, a alguien que haya llegado, a alguien que no cache, en verdad, el modismo chileno. Y queremos que seas tú, por tus actitudes que has tenido y yo feliz. Entonces, ya cuando empezamos, fue de subir de bailarina a, como quien dice, rostro, de cierta manera que fue con el aguantado El Oni. Y yo seguí en The Switch, me dejaron estar en Mega, por los dos canales fue como, sí, arreglemos los tiempos. La verdad, esto me duró un mes nada más, me duró, no mentira, un mes no, llegó quince días. ¿Por qué? Porque en The Switch yo ya estaba desde las ocho de la mañana y a veces no tenía hora de salida, por las grabaciones y demás. Entonces, hubo un momento que me tocó una gala de participación de los transformistas con una grabación de Morandé. Y ahí, el director que estaba en ese momento de The Switch me dijo, Betsy, nosotros no queremos que te vayas, nosotros queremos, nosotros sentimos que tú eres un tremendo aporte, pero desgraciadamente por tus timings no nos da pie con bola. Hablando de lo que le pasó con The Switch. Claro, qué raro, o sea, a ver. Primero es el mismo canal, no es el canal de todos, o sea, vale, Quique 21 es la productora de Morandé con Compañía, ella estaba en Morandé con Compañía, pero ambos, o sea, tanto de Switch como tal, es Mega, la producción ahí está implicada en Mega. Pero ella está hablando del momento en el que efectivamente tuvo que decidir o elegir si de Switch o Morandé por hora, eso sí es cierto, porque recuerda que hasta Patricia Maldonado se quejaba de que a veces las grabaciones eran eternas, porque los cambios de look, el maquillaje, hacía que fuera toda la grabación muy complicada. Y porque esto era como una especie de reality también. No, y te puedo asegurar que el día que la gente tenga la oportunidad, y por favor, Mega, ya, ya, por favor, dejan de serse los tibios y los locos, suelten de Switch, suelten la cuestión, pues. Nosotros hemos hablado más de Switch que ellos. No, si es que de verdad. Muchísimo más. Los que hemos podido ver en el episodio 1, te juro que es la producción, el detalle, las performance, más las, es impresionante. Estamos hablando de lo que pasa. Betsy Camino no hace en ningún momento mención del suceso en sí. Solo habla de por qué ella tuvo que decidir si Morandé, donde le veía que obviamente era más larga trayectoria, que no de Switch, que sí que era un programa que tenía un mes de grabación, y se terminaba la cuestión. Entonces, a ver, que cuente qué pasó con esta transformista norteamericana. Que cuente, que cuente, que cuente y ya está, y punto, pelota. Eso, que cuente para saber si es habitual en ella, hacer este tipo de peleas, y además insultar de esa manera a la gente, por Roberto. La cuestión, ahí Betsy está complicada, Betsy tiene más peleas que Julio César Polola. Oye, tengo algo que decir sobre eso, no puedo. No, sí, pero a ver, acá como que Betsy trata de arreglar, 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 pero yo creo que, a ver, la misma votación, lo que nos mostraba hace un rato, nuestra votación en radio, también te quiere decir algo, que la gente ya cambió la percepción que tenía en su minuto de Betsy. Lamentablemente, a Betsy no le ha favorecido en nada esta candidatura.